¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Antes de empezar este video, les quiero comentar algo y es que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde dictamos clases de batería, piano, voz, saxofón, violín, absolutamente todo. Así que si quieres acceder a tu clase gratuita, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar un link que pueden ingresar ahí y agendar su primera clase gratuita. Dios les bendiga y vamos con este video. En este video les voy a contar sobre mi proyecto de pedalera de estudio. Importantísimo eso, ¿por qué de estudio? Cuando me refiero de estudio, me refiero a estudio de grabación. Gracias a Dios me ha salido bastante trabajo en grabar canciones para artistas, para iglesias, como músico de sesión. Entonces esto me ha permitido también armar mi sonido en mi pedalera, por eso es bastante grande, porque tengo bastantes efectos, bastantes circuitos de overdrive que me ayudan con el sonido que se requiere para las canciones que vaya a grabar. Por eso es una pedalera grande, porque realmente es mi trabajo, porque lo necesito, así como un doctor de operación tiene muchos implementos y tiene muchos cuchillitos y todo lo que tenga un doctor de operaciones, pues asimismo un músico de sesión, un guitarrista de sesión, pues tiene que tener sus implementos para poder grabar. Esta pedalera hace ya más de un año que yo no la he modificado, entonces por eso también quería hacer este video, porque pues ya está como fija esta pedalera, porque resulta que hubo un tiempo atrás que cada tres meses como que cambiaba de pedales y obviamente probaba, pero por el momento para grabación esta es la que tengo. No significa que estos pedales acá son los únicos que sean buenos, yo tengo otras pedaleras, tengo otros pedales que también son súper excelentes, solo que en este caso me di cuenta de algunos circuitos, de algunos overdrives que voy a estar usando, que me gusta bastante como son en grabación y que no tengo la necesidad de estarlos quitando, poniendo, quitarlo, poniendo, porque eso también arruina los pedales, entonces los decidí dejarlos fijos aquí para que, pues bueno, no tenga la necesidad de estar quitando y poniendo, porque incluso eso arruina mucho los cables, los pedales, todo, entonces pues bueno. Antes de empezar este video no olviden suscribirse a este canal, seguidme en todas las redes sociales, en Instagram que estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir y ahora sí vamos con este video. Arrancamos primero con la base, esta es una Pedaltrain 3, realmente esta fue que hice un canje con alguien, necesitaba una pedalera grande y pues esta es bastante grande. Lo otro que tenemos aquí son las Power Supplies, aquí en este caso estoy usando Zuma, que es la de Strymon y tengo dos Ojai. La ventaja de las Strymon Zuma, aparte de su calidad y de que no producen ruido y todo este tema muy bueno, es de que yo puedo conectar dos más o incluso varias con esta misma y solo tener una fuente de corriente, entonces yo la corriente la conecto aquí, que es la entrada de la Zuma, y esta Zuma me alimenta estas dos Ojai, por medio de esta salida de corriente entra aquí, esta también tiene otra salida y entra aquí. Entonces es una ventaja muy chévere tener todas estas Power Supplies y solo una conexión de corriente, entonces esto es. Tengo aquí esto amarrado con unas amarraderas, pues para que los cables se vean mejor, pero bueno, aquí vamos a estar viendo todo esto. Y entonces, pues bueno, en esta parte 1 pues quiero, es la armada de esto, luego obviamente vamos a checar cómo se escucha, pero bueno, esta es la parte de abajo. Y aquí tenemos los pedales, les voy a explicar cada pedal, por qué lo uso, dónde lo vamos a poner y por qué. Voy a arrancar colocando los pedales que van arriba, que en este caso son pedales de modulación. Entre esos está el Big Sky, una de las mejores Revers del mercado. En mi caso de todos los pedales, ya sean multi efectos o Revers o todo lo que he probado, no se acerca al Cloud que tiene el Big Sky. En mi opinión y en mi experiencia, el Big Sky tiene un efecto, tiene varios tipos de Revers que yo no los he podido encontrar ni en el Specular Tempus, ni en el Neural, ni en el Stomp. No significa que sea malo, no. De hecho, el Specular tiene unas Revers geniales, la Neural también, la Stomp también. Sin embargo, esta tiene varios en particular que solo los tiene el Big Sky. Entonces yo dije, bueno, me parece tremenda para grabación, por eso la tengo en grabación. Entonces tenemos el Big Sky, tenemos el Timeline, que es el hermanito del Big Sky, que es un Delay, excelente Delay, tremendo Delay, uno de los mejores también Delays del mercado. Del Delay, si no puedo decir lo mismo, siento que en los Delays, pues, obviamente es excelente, pero con una Stomp, con una Specular, con un Neural, bueno, con los otros que yo tengo, pues, puedo suplementar bien el Delay. Luego de eso tenemos la, ahora sí, formamos la tripleta perfecta, que es el Mobius. Este es un pedal de modulaciones que tiene, pues, varios efectos de modulación, filtros, phasers, rotaries, chorus, flangers, bueno, tiene muchos, muchos efectos muy chévere y en grabación me ha servido bastante porque tiene muchos efectos no comunes. Tiene efectos así tipo de radio vieja o efectos con menos beats, con menos calidad, con más calidad. O sea, realmente es algo muy chévere este pedal. Y en últimas tenemos el grandiosísimo H9 Max de Eventide. Este pedal, pues, bueno, no está descontinuado, ya salió el H90, pero el H9 sigue siendo un pedalazo. Este es un pedal que yo lo uso literal antes del Mobius. Ya les explico el orden que yo lo voy a tener arriba. Más adelante les voy a explicar el orden. Pero aquí tengo este H9. Yo lo uso de todo, pero una función muy chévere que me gusta del H9 son sus Delays en Estéreo. Obviamente también lo uso como modulaciones, como Reverse, es que este tiene de todo. Pero algo en particular de este pedal es que tiene algo que no tiene el Timeline y es tener un Dual Delay muy, muy controlado. O sea, yo puedo hacer que el Delay en Estéreo, o sea, básicamente son dos Delays en uno. Yo puedo que a la derecha sea un tipo de Delay con diferente feedback, con diferente mix, con diferente ecualización, lo que sea. Y a la izquierda puedo tener otro con diferente todo también, tiempo, con todo. Entonces es algo muy interesante este pedal. Estos pedales, yo lo que hago es que el Big Sky va a ir de últimas. Entonces el último lo vamos a poner aquí. Aquí vamos a poner lo que es el Timeline pegadito. Aquí, digamos, no me interesa tener así muchos espacios y eso porque, como les decía, es una pedalera de grabación. Entonces yo no voy a estar, ajá, que si oprimo aquí, que me confundo con este pedal. No, pues es de grabación, pues yo obviamente voy a estar apagando y prendiendo varios pedales. Entonces en este caso estos me toca dejarlos un poquito aquí arriba por el tema de los cables. Y pues bueno, a mí me da algo de como intranquilidad si los veo así como chuecos. Entonces tengo que ponerlos bien. Listo. Primero ya tenemos lo que son estos pedales aquí arriba. Se me había olvidado decirles de este buffer que está aquí. Aquí es donde entra mi guitarra. Es una señal de buffer porque obviamente tenemos varios pedales y obviamente no queremos que se nos pierda la señal. Yo aquí tengo, yo siempre uso una aplicación para planear la pedalera. Entonces aquí la tengo en mi celular para poderme guiar. Pero bueno, en este momento tenemos los pedales de modulación aquí arriba. Vamos a ir con esta segunda fila. Simplemente es como el orden que tenemos. Entonces en este caso tengo el Clear Comp, que es el compresor de Humboldt, de DSM Humboldt, que es un compresor realmente que me gustó mucho porque no tiene ruido. Fíjense que antes de este yo tenía uno de esta misma marca que era de Origin FX y el Clear Comp realmente es mucho más controlado en el ruido. Su compresión también no es tan abrupta, es muy suave, pero se nota bastante. O sea, en serio este pedal me gustó mucho de los mejores compresores que yo he podido probar. Después de este compresor pues tenemos el Nano Puck. El Nano Puck realmente es un pedal que nos va a ayudar en armonizar la señal y nos va a dar, nos puede dar una octava arriba de la melodía que estemos tocando y una octava abajo. Entonces sirve bastante y más para el género en el que estamos, que es el Worship. Entonces funciona bastante bien. Aquí tenemos lo que es el Eclipse. Este es un pedal de distorsión. Es un pedal de doble canal. Emula lo que es la distorsión de amplificadores. En temas de su circuito se dice que es un tipo JCM-800. Es como un tipo Marshall. Entonces pues realmente es un pedal interesante. Algo que me gusta es el doble canal. O sea, es como tener dos pedales del mismo, pero entonces uno los puede jugar con ellos. Puedo tener el azul, que es como el canal que uno lo puede seleccionar como el más limpio y el canal rojo que uno lo puede seleccionar como con más ganancia. Es algo que me gusta. Y algo característico de este pedal es la perilla de la mitad, que se llama Voice. Esta perilla de la mitad lo que hace es que si el amplificador es muy brillante con esta perilla uno puede encontrar ciertas frecuencias para que se mezcle bien con ese amplificador. Entonces realmente es muy chévere. Me gustó mucho este pedal. Después de este encontramos lo que es el 1981. Este es un pedal también de distorsión. Yo lo uso como una distorsión. Se supone que este pedal, el circuito de este pedal es como el del Rad Distortion, llamémoslo así. Sin embargo, tiene varias características que también lo pueden hacer diferente. Y bueno, realmente es un pedal tremendo que para grabación también me parece genial. Después de este tenemos el Revival Drive de OriginFX. Es un overdrive tipo distorsión también y es tipo amplificador. Es un circuito tipo amplificador. Digamos, este Rad que estaba acá era más una distorsión basado en un pedal. Este también es basado en un amplificador como el Eclipse. Solo que este es más basado en amplificadores plexi, tipo plexi. Entonces es diferente como el circuito del amplificador. Entonces, honestamente también es un excelente pedal. Da muchas opciones. Esta perilla que hice More Press. Es una perilla que da unos rangos interesantes en la distorsión. Un sonido muy chévere. Después de este, aquí yo pongo lo que es el de Kilt. Este de Kilt la verdad me ha parecido uno de mis pedales favoritos en la gama de las distorsiones. Yo este realmente lo uso más como un overdrive distorsión de alta ganancia. Estos pedales si se dan cuenta son de alta ganancia. Este también, este está basado en un pedal que se llama Expandora. Que es un pedal que lo usaba, que bueno, yo lo relaciono con CCTOP. Es una banda de unos viejitos con una barba larga que tocan blues pero tocaban mucho con ese pedal. Y este Expandora pues está basado, este de Kilt está basado en ese pedal de Expandora. Tiene varios circuitos, es tipo overdrive, distorsión y puede llegar a un distorsión FOSS donde se rompe la señal. Es muy versátil y realmente este pedal también siento que vale bastante la pena. Y es una versión que se le hicieron a StuG, emblemático en las guitarras hace muchos años, junto con Delirius. Entonces, un pedalazo. Después de este tengo el Broken Arrow, que es este. Me parece un tremendo pedal, lo adquirí hace ya también bastantes años. Es un pedal que no es, si mal no estoy, no es un pedal 100% análogo, análogo como varios de los que están aquí. Sino también tiene como un circuito, un tema digital. De hecho, este pedal tiene cuatro circuitos. Tiene, si no estoy mal, es un circuito verde que es basado en un Tube Screamer. Tiene un circuito azul que yo lo uso más ahí, que es como basado en el Timmy. Yo tengo el original, pero no me gustaría colocarlo acá porque siento que lo dañaría. Entonces, prefiero colocar este. Da un color muy chévere en ese circuito azul. También tiene un circuito tipo JCM800. Y el otro circuito, no recuerdo el color, es basado en un circuito como propio de ellos. Sin embargo, yo uso el azul. Me gusta bastante para las grabaciones. Entonces, pues por eso es que lo tenemos. Después aquí bajamos y ponemos lo que es el primer pedal aquí, que es un pedal de volumen. Uso realmente este Dunlop Mini. Por temas de espacio, Dunlop, siento que son unos pedales que no quita tono a la señal de la guitarra. Entonces, pues es un pedal que siento que vale mucho la pena. Después de esto tenemos el Boost, ¿cierto? Este Boost es, pues bueno, básicamente lo que hace es boostear la señal. Le eleva unos decibeles, hasta máximo 16 decibeles a la señal de la guitarra. Siento también que le da unos armónicos a la guitarra. Realza unos armónicos de la guitarra interesantes. Por eso lo uso. Este es algo que siempre, este es un pedal que siempre lo tengo prendido. Luego después de esto tengo el Lightspeed. Este Lightspeed es un transparent overdrive. También lo mismo que este Boost, pero con un tema de distorsión. O sea, también realza varios armónicos de la guitarra. Me parece muy chévere. Este lo puedo stackear con otros pedales. Me gusta stackear este pedal. Stackear es unir la señal de este pedal con otro pedal de arriba, con alguna distorsión. Entonces realmente es un pedal que también uso bastante. Después de esto tenemos al famosísimo Morning Glory, que es un pedal tipo Blues Breaker. Sí o sí tenía que estar aquí. Me parece que también es un transparent overdrive o un overdrive muy tremendo. También me gusta stackearlo, unirlo con el sonido de otros pedales. Es un pedal que honestamente hace muchos años lo tengo y que creo que difícilmente saldré de él porque es un circuito que realmente me gusta bastante. Ya estamos casi terminando. Nos queda este. Es el clon. Este es un Raira. Este es un pedal basado en el clon. Este es un clon del clon. Es un pedal muy emblemático. Es de los clones que en sus reseñas se parece bastante al clon original. Tiene una característica en la perilla de gain, en donde llega en un punto de esa perilla que el tono cambia. Ya pasa a ser más un overdrive. Antes empieza a ser como un circuito que da como una sensación a la guitarra, donde también saca ciertos armónicos y ciertas frecuencias de la guitarra. Entonces es un pedal que su perilla como clave es el gain. Uno va a estarle moviendo. Lo mismo el 1981, la perilla de la mitad del cut y del drive no es como que yo le subo y da más drive y ya. No, mueve varias frecuencias, varias ecualizaciones. Entonces realmente muchos de estos pedales los elegí es porque también tiene como sus secretos. No es simplemente como que sube el volumen y sube el drive y listo. No, estos pedales tienen muchas cositas que uno va a estar moviendo y descubre como otros sonidos. Eso es algo muy chévere cuando uno ya se mete un poco más como en este tema de los pedales. Entonces me gusta mucho este rider y tiene eso. Este es otro. Este es uno de mis pedales favoritos que es el Vimuran Jam Ray. Se dice que este es basado en el team y todo esto. Sin embargo, en la página oficial del Jam Ray dice que es basado en el amplificador. Los Fender americanos tipo Blackface. O sea, es basado en un overdrive de un amplificador o basado en los tubos o la ganancia o la saturación de un amplificador. Este pedal es muy chévere y este pedal tiene un secreticio que es esta perilla que está aquí que uno la mueve con un destornillador pequeñito. Donde le da un poco más de, yo lo llamo como respiro al pedal, al sonido. Da como un golpe diferente cuando uno da la sensación de tocar. Entonces este realmente, todos estos pedales que están aquí son tremendos. Pero este es especial. De hecho, hace poquito una persona me decía que porque yo no lo usaba como en mi pedalera oficial. Y realmente yo prefiero quedármela aquí en mi pedalera de estudio para grabación. Siento que aquí lo puedo cuidar más. Obviamente está prendido casi todos los días y eso. Pero hablando estéticamente, pues como no lo estoy moviendo, no se raya, no nada. Entonces también siento que lo puedo cuidar. Luego después viene uno de mis circuitos favoritos. Ojo, no pedal favorito, sino circuitos favoritos. Este es un circuito tipo 808 Tube Screamer. Este es un pedal que es de OriginFX, que es un tipo 808. Es un 808 muy chévere. Es de muy de scratch. Yo antes también tenía el Moonshine de JHS, que también es un circuito 808 tremendo. Me gusta mucho. Sin embargo, dejé este porque este es un poco más limpio. Sí, da un ataque diferente como para algunos ritmos fonqueros de scratch. Me parece tremendo. Entonces me gustó como el sonido para ese tipo de género de este pedal. El del 808 de JHS, que es el Moonshine, también me gustó. Es muy bueno. O sea, en serio es excelente. Y más con la perilla de Clean, que esa perilla da una versatilidad bastante. Pero, digamos, ese me gusta un poco más arriba, como con más gain, no tan scratchado. Aunque sí funciona así para el scratch. Pero me gustó más este. Entonces yo dije, bueno, voy a dejar este. Y el Moonshine, pues lo dejo para otra ocasión. Y otro, como para otro sonido, llamémoslo así. Y de últimas, no es que vaya de últimas en orden. Ahorita les voy a explicar bien el orden. Pero digamos, en este caso, aquí tengo el Ultrafonics, que es el de Vertex, igual que el Boost. Este es un circuito Dumbbell. Es de un amplificador Dumbbell. Es el circuito del Drive o del segundo canal de un Dumbbell. Es un sonido muy interesante. Este es un pedal que a mí, al principio, me parece esos pedales difíciles. Que no suenan bien con cualquier cosa. O sea, toca en serio moverle bien la perilla. Todas las perillas para que uno diga, ah, ok. Aquí suena bien con esta guitarra y con este amplificador. O sea, este realmente no es un pedal como para todos. O sea, este no es un pedal que cualquiera con su guitarra y con su amplificador como que se sienta a gusto. Digamos un ejemplo. El Jam Ray es un pedal que ustedes lo conectan y de una vez va a sonar bien con cualquier guitarra y con cualquier ampli. Porque es como más intuitivo. Este no. Este realmente hay que buscarle como la perilla donde debe ir. Como para que se acomode bien a tu guitarra y al ampli que estés usando. O a la emulación del amplificador. O stackearlo con otro pedal. Pero hay que dedicarle tiempo más bien. Obviamente todos son así. Pero este aún más. O sea, este sí digo que no es un pedal para todos. Entonces también no es un pedal que yo recomiende siempre a toda hora para cualquiera. Digamos como para iniciar. No es un pedal que les recomiendo para iniciar. Sino es un pedal más como para que después vayan checando. Y ahora sí. Ya la terminamos. Les voy a mostrar cómo está quedando. Bueno, pues aquí pueden ver lo que es la pedalera más de cerca. Les voy a explicar ahora sí el flujo de señal. La anterior parte pues les expliqué sobre los pedales un poco. Cómo los estoy poniendo. Pero les voy a explicar ahora el flujo de señal. Yo puedo poner este pedal aquí arriba. Puedo ponerse aquí abajo. Puedo poner el orden que a mí, digamos, se me dé la gana por así decirlo. Yo puedo ponerlo donde yo quiera. Pero el flujo de señal es lo importante. O sea, el orden del flujo de señal. ¿Cierto? Porque, digamos, yo el Big Sky, yo no pondré el Big Sky aquí de primeras y conectar mi guitarra en el Big Sky y ir así. No. Todo tiene un orden. ¿Sí? Muchos de esos, de ese orden, pues cambia el sonido de los pedales. Entonces, como primer punto, a mí me gustan los pedales de menos a más, hablando de los overdrives. De menos ganancia hasta más. Ganancia. ¿Sí? Como los que más uso ganancia. Como obviamente tengo muchos overdrives, hay unos de ganancia que van a quedar iguales. Hay otros que tal vez no les vaya a subir tanta ganancia porque como los voy a stackear con otros, entonces, pues, no va a haber ningún problema. Entonces, los tengo categorizados como por partes. Entonces, aquí les voy a contar. Primero mi guitarra entra en el buffer que está aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Creo que no, pero bueno, es un... De hecho, lo voy a quitar. Es este. Es un buffer de JHS. Lo que hace el buffer es que, como tenemos bastante flujo de señal, varios overdrives, varios cables, por lo general la señal se va perdiendo, va perdiendo tono, va perdiendo volumen. El buffer me ayuda a realzar esa señal. De hecho, tengo que conseguir otro buffer como para ponerlo en la mitad y tendría tres buffers. Ustedes dirán, ¿el segundo cuál sería? El Big Sky tiene un buffer integrado, entonces, aquí tengo un buffer en la salida. Lo ideal en esta pedalera podría tener tres buffers. Al inicio, como a la mitad de la cadena y al final. Entonces, ¿qué es lo que sencillamente hace el buffer? Recuperar la señal perdida de todo el flujo de señal. Eso es como un resumen en este caso. Ahora sí, el flujo de señal va, entra mi guitarra al buffer. Del buffer, aquí va lo que es al compresor. Me gusta tener el compresor de primeras para que de una vez comprima lo que es la señal de la guitarra de primeras. Luego de aquí, vamos al nanopock. De una vez, octavar esas señales limpias. ¿Qué pasa si yo pongo el nanopock al final? Pues que si yo le meto un overdrive, ya va a entrar la señal sucia al nanopock y va a octavar eso sucio que está arriba. En mi caso, pues quiero ponerlo al principio para que octave lo más limpio posible y de ahí sí ya eso que se octavó, ya le pongamos los efectos que le queramos poner. Entonces, por eso el puck está así de primeras. Entonces, guitarra, entra el buffer, clear comp, nanopock y de aquí bajamos al boost. Este es el camino. Entonces, vamos así. Vamos al boost. El boost siempre va a estar prendido. Luego aquí, esta categoría de estos dos pedales son transparentes overdrives. Bueno, yo realmente lo pongo estas tres pedales, pero voy a hablarlo por otras categorías. Luego van a estos dos que son transparentes overdrives. Casi nunca prendo los dos o lo stackeo los dos. Siempre este lo prendo y si prendo este lo uno con otros de aquí o prendo este y lo stackeo con uno de acá. Realmente nunca stackeo más de dos pedales de overdrive. Digamos, este siempre sí está prendido, pero hablando de pedales de overdrive como estos, solo stackeo máximo dos. O sea, puedo que una este con este, o este con este, o este con este. Pero nunca como que este más este más este. O sea, realmente no hago eso. Como por temas también de ruido, por temas de señal y pues creo que a veces no aporta de a mucho. Este es otro pedal que también yo lo uso para stackear. O sea, este lo uno con algunos de estos. A veces, no siempre. Pero este. Luego están como mis pedales, porque va el orden así. Va el Boost, Lightspeed, Morning, Ryder, Vimuran, el 808, el, es que no sé cómo se pronuncia, Elcyon, Helicon, bueno, no sé cómo se pronuncia este pedal, pero este y el Ultrafonics. Entonces, estos pedales, todos estos, hasta, bueno, estos los stackeo. Desde el Vimuran, luego aquí da la vuelta para ir al Revival. Hasta aquí los uso más como tipo Drive, aunque este también a veces lo uso como distorsión, esta es una distorsión también, pero los uso suave. O sea, no de alta ganancia o tan alta. El que es de más alta ganancia son estos dos. Sí, a veces también el de Kilt, pero realmente uso estos dos. Entonces, el orden sería Boost, Lightspeed, Morning, Ryder, Janray, Helicon o Elysion, no sé cómo se llama este, Ultrafonics, Broken Arrow, The Kilt, Revival Drive, 1981, Eclipse. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, la línea va aquí, aquí, va aquí, luego de aquí se devuelve y va aquí. Cuando pasamos del Eclipse, pasamos al pedal de volumen. El pedal de volumen lo dejo después de los Drives para que los Swells sean como más limpios. ¿Cuáles son los Swells? Son esas Reverbs que uno deja, que tiene bastante Sustain. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo tengo el pedal de volumen al principio, me baja absolutamente toda la señal cuando yo haga un Swell. Me baja todo. Si yo lo pongo después de los Drives, la fuerza sigue. Entonces, por eso, el pedal de volumen lo dejo después de la última distorsión. Después de este pedal de volumen, de aquí, automáticamente voy con el Eventide H9, que es un pedal que, como les digo, puedo usar modulaciones, delays o reverbs, y son delays y reverbs que puedo tener antes de estos otros. De aquí vamos al Mobius, modulaciones, después delay, y por últimas, Reverb, que es el Big Sky, y aquí iríamos lo que es al amplificador. Ya sea al Simplifier, al DLX o al MK2, o ya sea a mis amplificadores reales, al Sur Vela o al Sur Hombre, que luego les voy a mostrar esa parte. Listo. Después de todo esto que yo les acabo de mostrar, vamos, a mí me gusta conectar de una vez lo que es la parte de corriente. La parte corriente es importante, ¿por qué? ¿Por qué elegí lo que es la suma? Resulta que la suma es una Power Supply que nos brinda bastantes miliamperios y también, pues, todos estos pedales los alimenta muy bien. Antes tenía otra que era una Phoenix, pero la Phoenix se quedaba corta en los miliamperios, entonces algunos pedales empezaban a fallar. Fallar en los miliamperios no es que se dañen, sino que es que el pedal no funciona bien. Entonces, digamos un ejemplo. Yo tengo aquí lo que son estos cuatro pedales que están aquí arriba. El H9, el Mobius, Timeline, Big Sky. Esos pedales mínimo necesitan 400 de para arriba en miliamperios. Todo esto que están aquí son 9 voltios, pero digamos estos necesitaban el amperaje, o sea, el flujo de corriente. En este caso, la suma en cada salida bota 500 miliamperios, dice la marca. Sin embargo, hay unos videos de un men que el men lo que hace es destapar las Power Supplies, medir exactamente cuánta señal sale de las Power Supplies y resulta que por lo general en estas Power Supplies bota un poco más de señal. O sea, dice 500 miliamperios, pero muchas veces esos 500 son 550, 600, dependiendo también todo el flujo de señal, como que empieza a a veces botar un poco más si el pedal lo necesita o lo requiere. Digamos, hay pedales de overdrive de abajo, digamos como el Vimuran, que el Vimuran dice, si no estoy mal, dice que solamente necesita 80 miliamperios. O si no estoy mal, son 20, no me acuerdo. Son 15, es que no me acuerdo. Hay unos pedales que son 15 miliamperios, hay otros que son 20, hay otros que son 80. Poquitos miliamperios, realmente. De hecho hay unos pedales que en la parte de atrás dicen los amperios, pero bueno, en estos, de todos los que tengo, creo que ninguno dice eso. Pero hay unos pedales que atrás dice que tantos miliamperios se pueden y si no en la página oficial de cada uno de ellos dice. Entonces en este caso, como les decía, la suma, la hoja y todas botan 500, pero si el pedal necesita 80, pues la suma solo le bota 80. Eso significa que en esa salida solo se usaron 80, entonces quedan 420 miliamperios, entre comidas libres, que ella puede usar si de pronto otra necesita más. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso es que es interesante esta suma y realmente es muy, muy bueno y muy chévere y la verdad me gustó. De los únicos pedales diferentes aquí en entradas es este, es el H9. El H9 yo tengo que usar un convertidor que es este, ¿sí? Que es un conector diferente y este es en el H9, pero pues igual simplemente uno lo conecta al apavor supply y ya. O sea, es un cable, es un adaptador que se pone ahí en el cable y se pone. O sea, es algo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Ponerle corriente a los pedales y aquí vamos. Listo, aquí ya tenemos libre lo que son todos, absolutamente todos, toda esta parte de los pedales. Hay algunos que son corticos, hay algunos que son largos. O sea, hay de todo, ¿sí? Entonces los que son largos, pues muchas veces yo intento colocarlos en donde se necesite un pedal largo, un cable largo, ¿no? Pero a los que son, pues obviamente corticos, intento que se acerque. Ahora, aquí lo único que les voy a hacer honesto es que yo siento que me falta es ordenar, digamos aquí, de colocar que este es el del Strymon, Timeline, el Big Sky, así sucesivamente. Eso sería como lo que me faltaría, pero pues bueno, ahorita no tengo algo para imprimir y colocar y hacer todo ese trabajo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo que primero hago es que desconecto todo esto. Recuerden que todo estaba conectado. Voy a desconectar estos y voy a empezar a conectarlos desde arriba. Pues miren, estos son unos largos. Entonces vean, yo lo primero que voy a hacer es agarrar como todos estos cables. Como yo sé que las Power Supplies están aquí abajo, pues yo empiezo con los cables cortos arriba. Entonces obviamente estas cabezas, que son las cabezas en L, estas las colocamos en los pedales y de aquí automáticamente va para abajo. Entonces voy a conectar primero la línea de arriba. Vamos a mirar esta línea de arriba a donde nos quedaría muy bien y así la línea de abajo y así sucesivamente. Entonces ya conectamos esta línea de arriba. Este es el del H9. Entonces vean que este es otra cabeza diferente. Si ven, este es el Power Supply normal y este es el adaptador. Este es el adaptador de aquí y listo. listo. Ya tenemos absolutamente todo cableado. Aquí es donde empezamos como a ordenarlos más, esconder como estas partes de estos pedales. Y bueno, aquí vamos en esta parte lo que es el cableado de esta área. Vamos ahora con, vamos a ordenarlo abajo y vamos a colocar lo que son los interpedales. Listo amigos, ya terminamos la parte de la corriente. Ahora vamos con la parte del cableado. Entonces ya el orden ya se los había dicho. Así que bueno, voy a empezar con estos cables que son los cables KWC, que estos son cables que ya están soldados. Voy a ponerlos más que pueda y después voy a colocar los otros que me hagan falta. Entonces aquí vamos. Y bueno, resumidamente aquí ya tenemos toda la pedalera. Solo falta hacer el test de prenderla y el test de sonido. Así que esta es la parte 1. Esperen un poquito y ya vamos con la parte 2. Dios los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video y nos vemos en la parte 2 amigos. Dejen aquí en los comentarios, comenten emoji de guitarra y síganme en todas las redes sociales. Nos vemos. Chao. Si tienen preguntas, déjenlas abajo. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.